Mezclas con el 7, el dragón de las mezclas Vamos arriba, todas las chicas Vamos arriba, todos los mayos Vamos arriba, todas las chicas Que suenen las palmas Amo su inocencia, amo sus errores Soy su primer novio, su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor El 7 Escucha el amor, que si eso es el amor, que si eso es el amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!